y si esta es la vista que estás buscando cada mañana o los fines de semana al despertar entonces te recomiendo el proyecto residencial Camila Garden ubicado en Alto Boquete Camila Garden cuenta con lotes de 450 metros cuadrados y el día de hoy quiero presentarte el modelo Natasha y su precio es desde 120 mil dólares acompáñame a conocer el modelo Natasha y este es el modelo Natasha que como pudieron ver cuenta con un estacionamiento techado esta casa se encuentra en un avance de un 70-80% pero ya nos permite ver los espacios de los cuales va a gozar esta vivienda como pueden ver esto cuenta con una sala comedor súper espaciosa sala comedor cocina aquí manejan muy bien los conceptos tipo americano donde todas las áreas están completamente integradas otra cosa que me gusta mucho de este modelo residencial como pueden ver es que el cielo raso está instalado de acuerdo a la inclinación del techo lo cual le brinda mayor espacio volumétricamente a la residencia sobre esta paredilla que vemos aquí irá un sobre desayunador trabajado en material de granito y adicional también como pueden ver aquí en esta área vamos a poder encontrar lo que es la cocina que tendrá su mueble de cocina con su plancha de granito este es el área de cocina y luego entonces tenemos la lavandería este es el área de la lavandería donde pues usted podrá instalar ya su lavadora o su centro de lavado como mejor usted prefiera entonces acompañarnos a conocer el área de los dormitorios del modelo Natasha en el residencial Camila Garden por acá vamos a gozar me encanta el espacio de la habitación principal esta es la habitación principal miren qué amplia súper amplia me encanta el espacio de esta habitación principal tiene muy buena iluminación y también cuenta con un baño bastante bastante amplio no es común encontrar estos espacios y ya saben que el precio de este modelo es desde 120 mil acá como pueden ver está más o menos será la distribución del área de baño tenemos cielo raso de pvc instalado en todo el interior de la casa y entonces tenemos las otras dos habitaciones secundarias esta sería la habitación secundaria número uno acá tenemos la habitación secundaria número 2 también goza de un muy buen espacio también su espacio para closet y también vamos a ver entonces lo que es el baño de las habitaciones o el baño compartido que sería este que vemos acá como ya pueden ver la el modelo Natasha goza de 126 metros cuadrados de construcción y tenemos entonces una distribución de tres recámaras dos baños sala comedor cocina integrado una lavandería semicerrada y adicional a eso pues entonces tenemos el estacionamiento bajo techo ya saben si desean más información acerca de este residencial ubicado en alto boquete no duden en contactar y recuerden que nosotros le ayudamos con todo el proceso hipotecario hasta conseguir tu aprobación de luces hipotecario hasta conseguir tu крупas más de las habitaciones de tu casinos rojo hacia el caixi cygинаres de su casa y en mi entrare De la puerta de la puerta